pues en mi caso te diría que va a ser un poco tópico pero un zumo de naranja unas tostadas con tomate y pavo o jamón y un café ojo que sea café de cafetera porque el soluble este a mí me fastidia en la mañana tiene que ser de cafetera recién hecho que huela y todo el ambiente perfecto para poder trabajar desde casa yo creo que manu va mucho yo no yo un cafecito con leche solo o en último un tante un matecito ya la comidita pesada un poquito más allá me encantan las carnes pero entre todos y el pollo frito me fascina ostras es que soy muy muy buen comedor así que me cuesta elegir pero si elegiría voy a tirar para algo de casa y te diría que los espaguetis boloñesa de mi madre que bueno la receta de las salsas de mi abuela pero le vamos a dar el punto a mi madre así que espaguetis boloñesa bueno esta es difícil yo una cosa no te voy a decir varias yo creo que un poco todo lo que hace que que esté a gusto en antiesistemas es un poco desde la relación con las personas sobre el equipo en este caso como la facilidad para trabajar, ya sea desde casa o en horario flexible y un poquillo también, de cara a futuro lo que es formarme, saber que puedo hacer diferentes cursos y al final un poco hacer una carrera profesional dentro de AteSistemas es también lo que me motiva. Sí, yo voy un poquito más por ahí, tengo acá poco tiempo en AT y me ha encantado su gente, la manera en que tienen de hacerte sentir cómodo y en confianza y poder entrar en ese mundo de la empresa, esa familia y no sentirte como alguien nuevo, extraño sino sentirte como parte del equipo, eso es una de las cosas que mejor tiene, además me ha gustado así de entrada. Bueno, acá soy cubana, estoy en Uruguay y entonces la familia que tenemos acá son los amigos y luego del trabajo lo que hacemos es coordinarnos, reunirnos, compartir y en caso que no se pueda pues me quedo en casa, siento en el sofá, veo alguna peli más o menos así para relajar. Yo un poco al hilo de lo que dice ella depende mucho del tiempo aquí en Madrid, es decir que veo que está lloviendo que hace mal tiempo suelo aprovechar justo después de trabajar pues cojo todo el kit de limpieza y le pego un repaso a la casa entera que veo que hace sol pues mira yo cojo las llaves cierro por fuera y yo inauguro el fin de semana y ya la casa pues se limpiará en el fin en algún momento o ya el lunes depende mucho del tiempo que haga. Bueno, no tengo muchas es decir que no tengo muchas pero las que tengo las más raras que tengo tienen que ver mucho con el tema del deporte en el caso es el baloncesto y tiene mucho que ver con la música que escucho antes de jugar los calcetines que estén a juego con las zapatillas qué tengo que comer y a qué hora tengo que comerla para que luego me siente bien o sea, es un poco lo más lo que más me pongo encima de ello es cuando tiene que ver con el deporte si no de normal no hay muchas. O sea, en mi caso por el contrario todos me dicen que tengo unas cuantas pero bueno más me destaca lo que es la ser perfeccionista y organizada me gusta que todos estén en el lugar que es y preciso y me pongo y peleo y no solo con mis cosas a veces llego a casa de los amigos y también quiero organizarle el escritorio organizarle las cosas porque se la veo entonces ellos me molestan con eso es lo que más me me tienen como como marcada las que me tapping que me atraí las que me alcanzarán que me toquen las que me MUR